¡Mira aquí por favor! Men in Black nos sorprendió en 1997 donde nos presentaban la historia de esta organización privada a cargo de la vida extraterrestre en la Tierra El gran Will Smith y el icónico Tommy Lee Jones nos cautivaron con una tremenda trilogía pero ahora es momento de ceder la aposta ya que Chris Hemsworth y Tessa Thompson ahora son los encargados de ponerse las cafas oscuras e intentar poner el planeta a salvo Así que sin mucho relleno más quiero que te pongas cómodo porque estas son 12 curiosidades que no sabías de Men in Black International Men in Black International nunca fue el plan original de Sony El primer borrador fue una continuación de Jump Street con Cheney Tatum y Jonah Hill y ambos obviamente continuarían con sus personajes pero con el detalle de que esta vez pelearían contra extraterrestres Sí, este iba a ser un crossover pero se dieron cuenta de que no era necesario forzarlo así que decidieron continuar con Men in Black y dicho y hecho iniciaron con la preproducción de inmediato Número 2 La primera trilogía fue dirigida completamente por Barry Sonnenfeld quien esta vez solo será productor ejecutivo junto a Steven Spielberg Para esta ocasión la dirección también será renovada ya que el proyecto estará en manos de Félix Gary Gray quien tiene en su haber películas como Friday, Italian Job y una de las más recientes Rápidos y Furiosos 8 Número 3 Aunque Will Smith y Tommy Lee Jones no aparezcan en esta película se les hace un pequeño tributo al estar como cuadro pintado en la oficina principal del gran T Número 4 Por si estás perdido en la continuidad con la trilogía anterior esta película se sitúa 7 años después de la última película estrenada en el 2012 Número 5 Se colocaron en mesa muchos nombres para esta nueva película Desde un simple Men in Black hasta un Men in Black recargado Felizmente se hizo más rápido un cambio y quedó en total con Men in Black International ¿Y por qué en los cines sale Men in Black 4? Cosa de marketing, pepapi ya sabes el dinero, el dinero prende algo, dinero peota, que mascota Número 6 Si creíste que solo Chris Hemsworth y Tessa Thompson son los únicos que salen de un proyecto Marvel a Men in Black estás en nada Aquí te dejo la lista para que se la presumas a tu amigo el póster Anteriormente el icónico Tommy Lee Jones quien es el agente K le dio vida en Marvel al Coronel Phillips Vincent D'Onofrio el bicho fue Kimping Rosario Dawson Laura en Men in Black fue Claire Temple Josh Rowling en Men in Black fue el agente K pero de joven y obviamente en el universo Marvel a Thanos Mike Coulter el padre de Jota es Luke Cage y finalmente Alice Eve quien encarna al agente O y a Ziphoid Mary en Iron Fist Número 7 Tessa Thompson es la primera protagonista mujer de la saga al ponerse en los zapatos de la agente M ¿Saben que el agente M pudo haber sido Michael Jackson no? Regresemos pero aún así Tessa no es la primera agente femenina en la organización ya que hemos tenido dos mostradas en pantalla en el 97 a la agente L y en 2012 a la agente O quien por cierto repite su papel en esta película Número 8 Uno de los easter eggs más curiosos de la película es sin duda el guiño que se le hace a Thor con Chris Hemsworth desde el tráiler nos muestran como este intenta hacer una referencia a su Mjolnir pero la situación para el agente H no termina tan bien que digamos Número 9 La base privada de esta nueva película que queda en Londres ha sido construida exactamente del mismo tamaño que la base en Nueva York de Men in Black 3 se trató de replicar hasta el último rincón para que la gente lo sienta más familiar y si queremos hablar de exactitud ese set mide algo de 25.000 pies cuadrados Número 10 Los alienígenas gemelos que se ven en la película hacen su aparición por primera vez en la pantalla grande ¿Pero por qué esto es tan relevante? Porque ellos son Les Twins bailarines profesionales de respaldo de Beyoncé Número 11 El rodaje inició en Londres el 9 de julio de 2018 continuando en Marruecos, Italia y en la misma ciudad de Nueva York todo el proyecto se terminó en 4 meses y Chris Hemsworth fue el primero en dar el anuncio de que la película ya estaba terminada Número 12 Sony tiene en mente crear una trilogía más pero aún no se sabe si seguirían estos mismos protagonistas ya que Hemsworth se ha despedido de las pantallas por el momento y otro punto a destacar importante es que la película no cuenta con escena post créditos cosa que hace dudosa a otra posible entrega de Men in Black pero de que al menos se van a hacer algunos borradores para otras dos más películas de la franquicia es casi un hecho y hemos llegado a la parte final del video muchas gracias por acompañarnos en una edición más de curiosidades y antes de despedirnos por favor síguenos en nuestras cuentas de Facebook o Instagram que en las historias estamos subiendo mucho material por ejemplo ayer fue la cobertura de la ban premier de Men in Black aquí en Perú y pues las historias duran 24 horas y no me gustaría que te las pierdas ¿ves? por eso tienes que seguirnos además que a veces subimos cosas random como por ejemplo este de aquí que se vuelve extraterrestre estoy en una misión importante de buscar a un extraterrestre compañero yo no creo que tú seas un extraterrestre ¿o no? no, nada que ver, a ver, está liando es humano ¿ves? lo sabía, 98% ¿qué? ¿qué? como siempre también recordarte que este video es oficiado por Cinefilos por el Mundo la comunidad de Facebook más grande de amantes al cine y pues ahora sí, sin nada más que decir yo soy Elsin Urbina, él es el agente J y nos despedimos, nos vemos en una próxima ocasión ¡Psh! ¡Gracias! ¡Gracias!